Hola a todos, muchas gracias Mónica por la introducción. Muchas gracias a todos los que estáis conectados por compartir este ratito con nosotros. Sabemos que las agendas son complicadas, así que os lo agradezco enormemente. Vamos a hablar hoy sobre protección, sobre backup de File System, cómo configurar un backup de File System con las diferentes opciones que tenemos. Es una operativa que me imagino que realizáis diariamente y habitualmente en vuestros entornos, pero nunca está mal recordar algunas cosas y quizás algo de lo que podamos comentar os pueda ser útil. La agenda. Vamos a repasar las opciones más comunes del backup de File System y en especial una opción que es cuando nos enfrentamos a un volumen muy grande solamente podemos tener un hilo de datos corriendo normalmente. Si no lo configuramos, el proceso solo habrá, supongamos en un File System, en un volumen que tiene 20 teras, 20 millones de carpetas y 200 millones de archivos. Por regla general solamente hay un design leyendo esos datos. Eso puede llevar a que el rendimiento no sea el óptimo. Simplemente en hacer la primera lectura de directorios y de ficheros ya toma bastante tiempo. Es posible separar ese File System, ese backup, para que podamos utilizar varios design en paralelo en lugar de uno. Y evidentemente esto aumentará proporcionalmente el rendimiento del backup. A nivel de Windows File System, vamos a ver la nueva opción del Block Basics Backup, BBB en modo abreviado. Es una opción nueva desde la versión 10.50, si recuerdo bien. Y vamos a ver un poquito cómo funciona y cómo configurarla. Posibilidades de hacer backup de carpetas compartidas a través de CIPS o SMB, integración con el VSS de Microsoft, más allá de la posibilidad de hacer un snapshot de un volumen, sino aprovechar todos los writers que nos pone a disposición el sistema operativo para poder hacer backup de diferentes funcionalidades de los datos. A nivel de Linux, vamos a ver igualmente Design y NFS Sars y algo de Open Enterprise Server o entornos Novel, GroupWise y todo esto. Y por último, vamos a ver también muy brevemente configuración con NDMP, Network Data Management Protocol, que es cómo configurarlo y un poquito cómo optimizarlo. Empezamos por el Common File System Options. Básicamente son las diferentes opciones que podemos configurar a la hora de hacer un backup. Probablemente ya todos las conocéis, si no, vamos a ver algunas ahora brevemente. En la pestaña de opción, la primera que podemos encontrar es la pestaña de la opción de Public. Si está seleccionada, pues ese backup será visible para todos los usuarios, si no, solo será visible para el usuario especificado o el propietario del backup. Report Level, qué tipo de mensajes queremos ver en esa sesión de backup. Press y post-exit, la ejecución de un script antes o después de que un objeto haya sido copiado. Y la protección del catálogo, cuánto tiempo se va a mantener la información de lo que hemos copiado en el catálogo de la IDB. Normalmente, en este caso, se suele usar, como veis, la imagen-signers data-protección para que vayan sincronizados, pero dependiendo de las necesidades o del entorno, esa opción puede cambiar. Tenemos otra opción de pre-exit y post-exit, no a nivel de objetos, sino a nivel de toda la especificación de backup. Pues con el broken connections, una opción muy interesante, últimamente ya no se utiliza tanto, las comunicaciones cada vez han mejorado, cada vez tenemos más ancho de banda, menos latencias y normalmente, aunque estamos haciendo backup por redes WAN, se utiliza de duplicación en origen. Bueno, la cantidad de datos a enviar siempre es menor últimamente y eso hace que las sesiones de backup no se corten. En cualquier caso, si tenemos problemas durante una sesión de backup y vemos que hay mensajes de que se desconectan los agentes por algún motivo, es muy recomendable utilizar esta opción. Y la parte de Onesys que es relativa a qué usuario arrancará la sesión y quién será el propietario de esos objetos. Si especificamos aquí algún usuario, también será el que se utilizará a la hora de utilizar la acción impersonation del servicio data protector INET. Bueno, diferentes opciones del General File System Backup Options y esto sí que os voy a intentar mostrároslo en directo, espero que todos podáis verlo. Aquí hay diferentes opciones, ¿de acuerdo? Cada una de ellas en la presentación que os haremos llegar a todos los que estéis interesados. Cada una de esas opciones tiene su descripción, qué es lo que hace exactamente, ¿de acuerdo? Para qué sirve y lo más importante, creo yo, es qué nos dejan el fichero de configuración. Fichero de configuración que vamos a ver luego dónde se guarda y vamos a ver cómo afecta el cambio de alguna de esas opciones en la consola al propio fichero de configuración, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenéis todas las opciones que comentábamos y las diferentes entradas que dejan en el fichero de configuración. Bien, si nos vamos a un Cell Manager. Ups, perdonad, un momento que no estoy conectado a la VPN. Darme 30 segundos. Bien, ya estamos ahí. Y creo que podréis, que estaréis viendo todos, Mónica, si me lo puedes confirmar, que estáis viendo un escritorio remoto. Vale, arranca. Perfecto. Como os decía, bueno, si nos vamos a una especificación de backup, de File System, y cogemos esta que he creado hace un rato para este ejercicio, exactamente. Bueno, pues si nos vamos a las opciones de backup que veíamos antes y marco X opciones de backup, como en este caso en Hashtag Incremental Backup, Display Statical Info y Copy Recovery Set to Disk. Bien, ¿dónde se guarda toda esta información? Toda esta información se guarda en el DataList, en el fichero de configuración. ¿Dónde está el DataList por defecto? En un Cell Manager Windows, Program Data, Onibag, Config, Server, DataList. Y aquí, si os dais cuenta, tendremos un fichero de configuración por cada uno de los backups que tenemos configurados. Si abrimos un fichero, uno de estos ficheros con el Notepad, veremos todas esas entradas que hemos visto a continuación. Además de qué File System, qué protección tiene, posibles exclusiones que tenga, el dispositivo que se va a configurar. Bien, todo lo relativo a esa especificación de backup. Como os decía, evidentemente, si yo cojo y quito aquí el Hashtag Incremental Backup y el Copy Recovery Set to Disk y aplico los cambios, pues veréis que efectivamente el fichero se acaba de actualizar y si lo vuelvo a abrir, pues esas opciones habrán desaparecido del fichero de configuración. Bien, todo esto está relacionado simplemente con que sepáis qué significa cada una de estas opciones si abrís un fichero de configuración y podáis relacionarla con la opción correspondiente al backup en la consola gráfica. A nivel de ONI-RC, diferentes opciones que podemos habilitar para hacer que nuestro backup de File System sea más rápido, muy recomendable. Esto lo que va a hacer es deshabilitar un tree wall adicional requerido que se hace para ver el contenido del volumen y ese tiempo que, dependiendo del volumen, puede ser muy elevado. Con lo cual, no lo podemos evitar. Ahí tenéis diferentes opciones con el significado para cada una de ellas y cómo habilitarlas. Como os decía, backups de Single File System con múltiples hilos, con múltiples de string. Bueno, esto, ahora que ya tenemos la funcionalidad del Block Basic Backup, llegará un momento que no tendrá mucha utilidad, pero de momento, bueno, dependiendo de la plataforma, porque el Block Basic Backup tiene de momento bastantes limitaciones, lo podemos usar y lo podemos implementar, como os decía, en volúmenes de un tamaño considerable. El objetivo de esto es mejorar el rendimiento con múltiples design en paralelo para el mismo File System. Como os decía, solamente puede haber un design por File System. Evidentemente, hay que hacer una configuración manual y dependerá siempre de la estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Configurar un design para que haga backup del disco entero. En ese design, realizar excepciones de las carpetas que van a ser copiadas por otros design. ¿De acuerdo? Y configurar cada uno de estos design para las carpetas excluidas. ¿Cómo hacemos esto? Si nos vamos a la ventana de la derecha, veremos nuestro cliente del cual queremos hacer backup y seleccionándolo, si le damos con el botón derecho, podremos seleccionar la pestaña Copy. ¿Esto qué va a hacer? Que se va a duplicar, a triplicar, a cuadriplicar nuestro objeto. Y a partir de ahí podremos configurar diferentes designs para cada uno de los objetos. Esto podemos hacerlo también de una manera automatizada con este ejemplo que hay en el DocOps. Ese es un link que os va a llevar a una página web donde está el script para hacerlo automatizadamente. ¿De acuerdo? Donde se añaden backups y exclusiones para cada una de las letras del diccionario y con eso podríamos copiar todas las posibles volúmenes independientemente de la letra con las que estén montadas. ¿De acuerdo? Lo realizó mi compañero Sebastián Kuller, preventa de Alemania, igual que esta presentación. Y os puede ser bastante útil. ¿Resultado de esa copia de objetos? Pues si os dais cuenta, en esta diapositiva veremos que tenemos nuestro volumen Z. ¿De acuerdo? Pero lo hemos dividido en cuatro partes. Z, Z Home, Z Profiles y Z Software. ¿De acuerdo? Esto que hace que podamos tener cuatro diferentes D-Sagent leyendo del mismo volumen al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Evidentemente esto va a mejorar considerable el rendimiento de volúmenes grandes. ¿Qué va a pasar ahora del Restore? Pues exactamente lo mismo. Cuando vayamos a restaurar y seleccionemos nuestro cliente, no veremos solo una unidad Z, sino que veremos cuatro. ¿Vale? Como son D-Sagent diferentes, podremos lanzar la restauración de todos en paralelo y esto evidentemente aumentará considerablemente el rendimiento a la hora de restaurar los datos. ¿Vale? Windows 5 System. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de qué podemos hacer y de qué no podemos hacer con las diferentes opciones. D-Sagent, Block Basic Backup, Raudix y Volus Aducopy Integration. Bueno, como veréis, con el D-Sagent prácticamente todo está permitido, menos el Tree Wall. Bueno, y dependiendo de las opciones, algunas funcionalidades están disponibles y algunas limitaciones afectan, como por ejemplo Block Basic Backup. Evidentemente no podemos utilizar cualquier dispositivo de backup porque necesitamos un dispositivo en Store Wands o Data Domain. No permite copiar objetos de momento, no permite multi-streaming. Bueno, es una funcionalidad en desarrollo, podríamos decir, todavía, ¿de acuerdo? Y en proceso de mejora. Ahí tenéis una tabla con lo que se puede y lo que no se puede hacer dependiendo del tipo de backup que queramos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pequeño sumario de todo lo que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la opción del Raudix Backup. ¿Vale? Como hacer un backup con el Raudix Backup, que básicamente es hacer una imagen del volumen completo. ¿De acuerdo? El disco tiene que estar online para que se pueda utilizar el VSS, ¿vale? Y solamente va a permitir un Full Restore. ¿De acuerdo? Tendríamos, una vez que estemos en las opciones de backup, le tendríamos que dar a la opción del Manual Add. ¿De acuerdo? Y aquí hacer un Disk Image Object, seleccionar el volumen del que queremos hacer backup. ¿De acuerdo? Y con eso seleccionaríamos el dispositivo de destino, como cualquier otro backup, y estaríamos haciendo un Raudix Backup de un volumen en concreto. Bien, como os decía, Block Basic Backup, BBB. Bueno, yo es una funcionalidad en la que tengo puestas bastantes esperanzas en el futuro, porque evidentemente el backup tradicional con el VBDA, con el nuestro agente de disco, donde vas leyendo todo y vas escribiendo todo, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Y de alguna manera había que mejorarlo, ¿de acuerdo? Este es el camino que va a seguir, o por lo menos, según nos comentan desde Product Management en el producto, en futuras versiones, ¿de acuerdo? Block Basic Backup lo que va a permitir es, utilizando un approach distinto, un acercamiento distinto al NTFS, al sistema de ficheros, seleccionar qué parte del disco o qué parte del volumen está copiada y cuál no, de una manera más rápida y no tener que ir leyendo todo el volumen y copiar todo el volumen, haya o no haya datos, ¿de acuerdo? De momento, solo está disponible para clientes Windows, utiliza el VSS para la consistencia de los datos, soporta volúmenes NTFS que están montados con una letra, ¿de acuerdo? Y, como os digo, se introdujo en Data Protector 1060, os he dicho 1050 antes, el Single Item Recovery en la 1070 y la opción del soporte para sesiones incrementales se va a añadir en la próxima versión que va a salir en breve, en unos días, en la versión 1090, ¿de acuerdo? Como os decía, estás limitado también a utilizar dispositivos de backup a disco, bien Store Wands, Catalyst o Datadoma Inbox, ¿de acuerdo? Se puede utilizar en cualquier método de licenciamiento tradicional o por capacidad, ¿vale? ¿Cómo preparamos el cliente del que queremos hacer el backup? Bueno, tenemos que usar la misma cuenta para ejecutar el Listener Service y el Data Protector Inet en el Cell Manager, ¿de acuerdo? Y esa cuenta que utilizamos tiene que tener estos permisos de sistema de Windows asignados, ¿de acuerdo? Y, bueno, dependiendo si estáis en la versión 1070 o 1080, si tuvierais algún inconveniente al hacer el backup, pues necesitaríais alguno de los host fees que se menciona aquí. No siempre, ¿vale? Pero si tuvierais algún problema, siempre a través de nuestro canal de soporte os podrían hacer llegar esas revisiones. Entonces, ¿cómo creamos una especificación de backup BBB? Muy sencillo. Igual que con las demás, File System, botón derecho, añadir backup, ¿de acuerdo? Y en lugar de un File System Backup, que es la opción que sale por defecto, seleccionamos el Block Basic Backup, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya podremos seleccionar un volumen, ¿de acuerdo? Y un dispositivo de copia en el que hacer backup, ¿vale? Os lo puedo enseñar brevemente. Bueno, pues, esta mañana he estado yo probando uno, pero vamos, añadimos un backup. Como os decía, Plan File System y aquí en la opción de File System seleccionamos Block Basic Backup, ¿de acuerdo? Bueno, seleccionamos nuestro volumen, seleccionamos dispositivo de destino y poco más. Lo salvamos. Y si voy a ejecutarlo, porque no va a tardar mucho, quiero que veáis. Esperemos que funcione todo bien. Bueno, la principal diferencia, aparte de que el agente que se utiliza es totalmente distinto, como veis estamos utilizando el agente RBDA y solamente, como hemos visto, soporta el full backup. La gran diferencia es que veáis ahora cuánto tarda en resolver el volumen, qué tiene el volumen, cuánto espacio tiene, cuánto espacio tiene ocupado. Ya lo tenemos ahí, voy a quitar el autoscroll, ¿de acuerdo? Importante. Bueno, pues nos está diciendo que es un volumen de 20 gigas, ¿de acuerdo? Que hay solamente 87,02 megas usados y 19,91 libres. A partir de aquí, esos 19,91 gigabytes que están libres, ya no vamos a leerlos, no los vamos a utilizar para nada. Vamos a ir directamente a por los datos, ¿de acuerdo? Evidentemente, como habéis visto, son 85 megas, pero no tarda nada en hacer la copia. Si además tenemos en cuenta que vamos a tener que hacer el backup a un dispositivo de duplicación, evidentemente, dependiendo de la cantidad de datos que se hayan modificado, la copia será mucho menor de lo esperado. En este caso, yo he hecho una copia esta mañana, nadie ha modificado nada, pues se ha copiado un megabyte, ¿de acuerdo? Bien, esto para volúmenes muy grandes, yo creo que es una solución muy buena. Si tenéis posibilidad de probarlo, realmente os lo recomiendo. No necesita ningún tipo de licenciamiento especial. Si tenéis el dispositivo de duplicación requerido, podéis probarlo y ver qué tal funciona. Y si me dais feedback, pues ya os lo agradezco enormemente para saber si realmente lo que me están contando los desarrolladores, el Product Management, luego efectivamente ocurre igual en vuestros sistemas, que al final es lo que cuenta. Si nos vamos a la parte del restore del BBB, evidentemente podremos restaurar el volumen completo, o si intentamos restaurar un fichero, nos da un mensaje diciendo que vamos a pasar del Recovery Mode al Restore Mode, de acuerdo, y nos permitirá restaurar un fichero del volumen. Además, importante, no hay media agent envuelto en este restore, solamente el Fister Listener Service, que va a contactar con el Store Once, va a hacer un indexado, con el indexado que tiene de los datos, va a recuperar la información que necesita sin necesidad de arrancar ningún media agent. Un poco como se hace con un Power On, en VMware, algo parecido. Vamos a ver ahora las diferentes opciones que tenemos para carpetas compartidas en CIPS o SMB. Data Protector es capaz de trabajar con cualquier CIPS o SMB que esté alojado en Windows, Linux, Unis o en determinados sistemas SAN. De acuerdo, cuando hablamos de hacer backup de estos volúmenes, dado que no son volúmenes que estén presentados o montados con una letra en un sistema operativo, no es posible la utilización del volusado copy, de acuerdo, y también soporta cualquier tipo de licenciamiento. A la hora de configurar esto, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que desde el equipo puente donde vayamos a hacer el backup, ese equipo, ese servidor, el Data Protector Inet, en ese servidor, tiene que ejecutarse bajo un usuario, que tenga capacidad, que tenga permisos para acceder a esa carpeta compartida y leer y copiar todos los datos. Necesita igualmente tener los permisos necesarios a nivel del sistema operativo. ¿Y cómo configuramos el backup? Bueno, pues exactamente igual que con los demás, nos vamos a File System y en vez de seleccionar el Block Basic Backup o el File System Backup, seleccionaremos Networks Are Backup. Os lo muestro en un momento también. Si nos vamos aquí, añadimos backup. Pues ni File System Backup ni Block Basic Backup. Seleccionaremos Networks Are Backup, de acuerdo. Y a partir de aquí, Map Networks Are y ya podremos buscar en nuestra red o incluso montar o buscar un volumen que ya esté presentado en algunos de nuestros clientes. Importante lo que os decía, a la hora de acceder a esos datos que siempre están compartidos a nivel de permisos, los permisos efectivos son los del Data Protector Inet que va a tener acceso a esa carpeta compartida de datos. Aquí tenéis una slide de cómo quedaría. Y por último, también podemos utilizar el Learner Sheet o el Select Split Folder and File si es necesario, como cualquier otro backup. Para este tipo de backup, para intentar reducir al mínimo el tráfico de red, sí está recomendada la opción del Ejercet Incremental Backup. Ahí vemos la sesión y, bueno, a la hora de hacer el restore, pues lo que vamos a ver es, si nos vamos a ese cliente, los diferentes volúmenes de los que hemos hecho backup y podremos seleccionarlo como cualquier otro objeto, seleccionando versiones, objetos o cualquier cosa. Las opciones de restore son exactamente las mismas. Bien, a nivel de Windows vamos a ver, por último, la integración con el paquete de VSS Integration. De acuerdo, no, como os decía, no es exactamente lo mismo que realizar un snapshot, que se realiza solo para asegurarnos la consistencia de los datos y poder tener acceso a todos los ficheros, aunque estén en uso por otras aplicaciones o por sistema operativo, sino que además nos va a permitir realizar una serie de funciones extras. Bueno, podemos hacer backups full o incrementales, de acuerdo, se hace a nivel de bloques. Requisito, que el cliente tenga el paquete del volú usado Copy Integration configurado, de acuerdo, o sea, instalado, perdón. Bien, a partir de ahí, hacemos un backup y lo que le vamos a decir es que haga un backup seleccionando en Backup Type VSS. De acuerdo, os lo voy a mostrar, porque además aquí no ha quedado muy claro. Dejadme un momentito, voy a buscar un cliente que tenga el 46, por ejemplo. Perfecto. Backup. Bueno, pues le decimos añadir backup. Bien. Los fallos del directo, perdonad. Volus adu Copy Writers. De acuerdo, añadimos un backup, vale, desde la opción de Volus adu Copy Integration o desde File System, en backup, un tipo de backup en vez de local o network backup, utilizaremos VSS Transport Table Backup, de acuerdo. Bien, y aquí, muy importante, seleccionamos el cliente del que queremos hacer el backup y le decimos que nos busque, vale. Bueno, ahora está consultando todos los writers a nivel de VSS que esa máquina tiene disponibles y, bueno, veremos qué nos da el sistema operativo, la metadata del Internet Information Server. Esto, que es un servidor de Chain, nos daría incluso opción de realizar una copia de la base de datos de Chain, de acuerdo. Y luego, pues, bueno, los diferentes writers de sistemas y VMI writers, de acuerdo. Bien, lo podemos configurar exactamente igual que cualquier backup, vale. Y llevarlo al dispositivo de destino que sea, esto sí, acepta LTOs, dispositivos de backup a disco, cualquiera, vale. No tiene limitaciones. A la hora de restaurar, bueno, pues, podremos seleccionar por diferentes tipos de objetos y podremos restaurar los componentes en el mismo cliente o en una localización temporal, vale. Ahí vemos un poquito cómo podríamos hacerlo. Podríamos seleccionar otro cliente distinto. Bueno, al fin y al cabo nos permitiría restaurar los datos, qué es lo que buscamos, vale. Bien, todo esto referente a Linux. Si nos vamos rápidamente a Windows, perdón, Linux Unify System. Bueno, un poquito una tabla parecida a lo que hemos visto antes de Windows, pero evidentemente con muchas más limitaciones. ¿Por qué? Primero, a nivel de Block Basic Backup no hay nada permitido, de acuerdo. Entiendo que en futuras versiones, no ya en la 10.90, que lo que va a incorporar va a ser la función de incrementa para Windows. Entiendo que para la siguiente, no sé si será 11.0 o cómo la llamarán, debería de incorporar ya algún tipo de integración BBB para Linux File System. De acuerdo, bueno, en estos sistemas operativos, evidentemente tenemos el backup de design tradicional y alguna funcionalidad con Raudix, vale. ¿Qué podemos hacer a nivel de File System? Bueno, pues esto lo tenéis todos más que conocido de sobra. Por volúmenes montados y el objeto de configuración solamente si ha sido instalado en el cliente Linux el AutoDR, vale. El componente de AutoDR y esto recopilará toda la información necesaria para poder hacer un disaster recovery de la máquina Linux, vale. A nivel de Raudix, exactamente lo mismo que vimos para Windows, de acuerdo. Añadimos manualmente el objeto, this image object y le decimos de qué volumen queremos hacer el backup, de acuerdo. Disagent y NFSR es para Linux, bueno, igual que para Windows no podemos usar evidentemente el VSS, de acuerdo. Y podemos hacerlo en diferentes tipos de licenciamiento. Bueno, como podemos hacer que esas carpetas compartidas, que son volúmenes NFS, sean visibles en la consola de Data Protectors dentro de un cliente. Bueno, montamos la carpeta NFS en el cliente donde vamos a instalar también el design, de acuerdo. Modificamos el automount, añadimos esta opción en el fichero .util, de acuerdo, y estas opciones en el ONI-RC del design en Linux, de acuerdo. Después de esto, ya nos podremos, si vamos a nuestro cliente Linux, veremos que somos capaces de ver carpetas compartidas por el NTFS como un volumen más, vale. En este caso el barrasare 1. Podemos hacer include, exclude, diferentes opciones que están disponibles, vale. Las mismas que para un design en Linux normal. Y en el restore, pues exactamente lo mismo. Tampoco hay grandes novedades. Ya por último, que siempre me enrollo más de los 30 minutos previstos, Open Enterprise Server, bueno, todo lo relacionado a mundo novel, bastante tiempo atrás. No sé si alguno de vosotros todavía tiene algo de esto instalado. Bueno, bueno, cómo preparar un backup para un Face System en MSS, para un e-directory o un servidor de correo GroupWise, de acuerdo. Requerimos nada más que el design instalado, vale. Y luego, bueno, pues una serie de componentes y de configuraciones a nivel de OS que tenéis todas ahí. Si os digo la verdad, no lo utilizo, soy un profano en esta materia prácticamente, pero ahí está detallado todo lo necesario para poder hacer backups de sistemas en NSS, directory y GroupWise. Como os decía, la presentación siempre estará disponible para aquel que la quiera, os contactáis y yo os la hago llegar sin ningún problema. Network Data Management Protocol, NDMP. ¿Qué es NDMP? Bueno, NDMP posibilita el hacer backup directamente desde una cabina, NetApp, Epsilon, Isilon. Bueno, diferentes fabricantes directamente desde la cabina. Hay dos tipos de backup NDMP, el más antiguo que es el Two-Way, donde conectamos directamente el Media-Agen con la cabina. Y el Media-Agen está recibiendo nada más que el catálogo de los datos desde el sistema NAS. Hay una segunda opción que se llama Three-Way en NDMP, el tercer camino en NMP, donde ya lo que equiparamos es el backup de NMP a un backup tradicional. Hay un Media-Agen de por medio que recibirá todo el catálogo de los datos y todos los datos de la cabina NAS y los escribirá a un dispositivo. Este dispositivo tiene que ser un dispositivo de duplicación. En el Two-Way el dispositivo tiene que estar dedicado, por lo cual hay que crear un pool de cintas específico, ya que lleva una configuración diferente. Podemos hacer backup utilizando las opciones de DAN o de Volume Backup, dependiendo de lo que queramos hacer. Y este tipo de integración está disponible en cualquiera de los dos modelos de licenciamiento que tenemos. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer para configurar un backup de NDMP? Muy sencillo. Lo primero y fundamental es importar nuestra cabina NDMP como un NDMP Server. A partir de ahí seleccionamos qué tipo de cabina es y quedará importada. Ya podemos, a continuación, si vamos a hacer un NDMP Two-Way, configurar uno de los dispositivos, uno de los drives para usarlo con este propósito. Como os decía, tiene una configuración diferente. Hay que utilizarlo en exclusiva para este propósito. Y, por lo tanto, tiene que tener una configuración de pool también específica. ¿Por qué es diferente? Bueno, el formato de los datos es distinto y no podemos mezclarlo con un backup file system o de cualquier otra base de datos. Configuramos todo. El block size tiene que ser de 256. Lo dejamos todo configurado y con eso podríamos hacer el backup correctamente. Si queremos hacerlo con el método Three-Way, como os decía, tiene que ser un dispositivo de backup to disk o incluso un file library, se me había pasado. En cualquier caso, cuando lo seleccionemos, tanto file library como store ones o data domain nos permitirá especificar el tipo de interface que es un NDMP. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder especificar que va a tener un dato, un formato de dato distinto. ¿Veis? Aquí está, por ejemplo, el interface type Store One Backup System NDMP. ¿A qué Store One nos vamos a conectar? ¿Qué tipo de store? Bueno, todos los datos relativos. Volvemos a configurar otra vez lo mismo. ¿Vale? ¿Cómo creamos el backup? Bueno, pues en esta ocasión, nuevo backup de datos y seleccionamos el Data Mover Backup del menú. Y dependiendo de lo que seleccionemos ya, nos dará la opción de seleccionar el subtype, que será para cualquier tipo de cabina, NetApp, Celera, Bluark, Itachi, 3PAR, todas las diferentes opciones que están soportadas. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que le vamos a dar? Le vamos a decir qué puntos de montaje son de los que queremos hacer backup. Bueno, se los vamos añadiendo manualmente y cuando lo tengamos todo nos vamos a seleccionar nuestro dispositivo de destino. ¿De acuerdo? Perdonad, que se me ha ido. Ahí está. Nuestro dispositivo de destino. Podemos configurar las opciones, ver el display Statical Info o añadir diferentes variables que nuestro NDMP soporte, que nuestra cabina NAS soporte, dependiendo del modelo que utilizamos. Backup y a la hora de hacer el restore, pues como siempre, seleccionaremos el File System, el servidor en MP, el volumen del que queremos y a partir de ahí el objeto en concreto. ¿De acuerdo? Importante, podemos hacer backup full o incremental one. Bueno, y eso es todo por mi parte. Vamos a ver. Preguntas. Hay un par de preguntas. ¿Los ves? Sí. Estoy viendo la primera. A ver, es que se ve esto muy pequeño. Dice, tengo una duda sobre el Block Based Backup. Has comentado que no es compatible con Object Copy, por lo que si hago una copia al Store Once, ¿luego no podré sacar esa copia a cinta con una copia de objetos? Correcto. De momento no te va a soportar ese tipo de funcionalidad. ¿Vale? La otra pregunta, ¿la ves o te la leo? Léamela, hace favor, Mónica. A ver si la leo bien. Disk Agent y Thieves SMB Share ya estaban en la versión 9. ¿Hay mejoras con la última versión? No. Bueno, a ver, mejoras en cuanto a cómo se leen, cómo se escriben los datos, no. Tienes todas las mejoras intrínsecas de la versión 10, a nivel de seguridad y de encriptación entre cell manager y clientes, encriptación de todas las llamadas y todos los comandos, de todas las configuraciones. Pero, básicamente, el proceso a nivel de cómo se lee el dato y cómo se escribe es el mismo. Pues, de momento, no hay más preguntas. Muy bien. Pues, nada, agradeceros a todos el tiempo y espero poder preparar algo nuevo en breve y poder compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.